El programa Casa Digna, Vida Digna es una iniciativa creada por el Gobierno Nacional y pretende que los hogares de escasos recursos puedan hacer mejoras a sus casas. Esto es un programa de mejoramiento de vivienda, donde con esto se pretende disminuir el déficit cualitativo de toda la población vellanita. En este momento estamos en convocatoria e invitamos a toda la población vellanita para que se acerque a nuestras oficinas que están ubicadas en la carrera 50, número 5163, para que se postulen en este lindo programa. El déficit cualitativo representa el número de viviendas que presentan deficiencias en la estructura del piso y condiciones de hacinamiento mitigables, hogares donde habitan más de tres y menos de cinco personas por habitación. En Bello, las familias que deseen postularse a este programa deberán acercarse a la oficina de dirección de vivienda y llevar la documentación requerida. Los documentos que deben de tener es el impuesto predial, copia de los documentos del grupo familiar, cuenta de servicios, las viviendas no pueden estar localizadas en zonas de alto riesgo. Es importante tener en cuenta que a este programa solo pueden aplicar las personas que vivan en estrato 1, 2 y 3 y que el avalúo catastral sea inferior a 80 millones de pesos.